Por acá estamos de vuelta con esta hermosísima mujer, Marilyn Patiño, que casi no le gusta hablar. A ella no le gusta hablar. No le gusta una cámara. No, tampoco. Me ha tocado sacarle cada palabra de la boca. No, qué tipita palabra. Yo le quito el puesto al presentador siempre a donde llego. A donde llego el presentador me odia. Me van a terminar entrevistando a mí aquí. No, pero bueno. Marilyn. No, no, jamás te voy a mandar acá. Eso conmigo no pasa. Marilyn, ¿y tocas algo? Pues estamos hablando de instrumentos. ¿Qué te gusta tocar o qué estás aprendiendo? La guitarra y el piano me parece espectacular. No he podido dar pie con bola, pero sigo todavía. Las cacharreas, que es lo importante. Hay una cacharreo y ahí tengo mi guitarrita. No es como la tuya tan divina. Pero ahí voy con mis noticas, ahí suavecito. La verdad, los dedos, ¿cómo hiciste? ¿Tú aprendiste muy chiquito? Sí, tenía como 10 años, yo creo. Menos, 8. Porque cuando uno sea pequeño todo es más fácil. Todo, todo, todo es mucho más fácil. Y siento que bueno, el piano en una octava, ahí, ahí, ahí. El himno de la alegría. Ahí te puedo dar como el himno a la alegría en una octava. Pero bueno, lo importante es nunca desmayar, seguir, seguir trabajando y estudiando en todo lo que tú te quieres superar. Y eso es lo que hago diariamente. Marlene, como actor o como actriz, ¿quién es el personaje que más admira, ya sea de Colombia o internacional? Que tú digas, este man es la B. O esta mujer es la B. ¿Tiene que ser internacional o colombiano? Puede ser colombiano. ¡Tú! ¡Ay, qué metedera de presión! ¿Cómo me vienes aquí a dejar sin palabras? No, la verdad, pues sí, porque yo, yo no soy de, de, de compararme mucho, no, no soy de compararme, nunca. No, o sea, la admiración la siento por muchas personas, pero, pero para mí es importante conocer la gente de cerca. Como ahora que pudimos hablar un rato y he podido, ya me has entrevistado en varias ocasiones, entonces pude ver como lo enfocado que sos, lo talentoso, te veo presentando, haces una cosa y otra. Personas como vos son las personas que yo admiro. Pero que me di, que ya ahorita yo te diga Brad Pitt, Anthony Hopkins, o sea, no conozco de cerca su historia o no conozco mucho, como para tener precisamente eso de la admiración. Sí, admiro los personajes que se, se fajan, wow, pero tú sabes que eso no es todo en la vida, es como demasiado. Bueno, estoy demasiado sonrojado, voy a hacer una pregunta diferente. Marilyn, me vas a invitar a comer a tu casa, y tú dices, hoy voy a traer a Gizzo para guitarrear, para cantar un rato, voy a invitarlo a comer, y vamos a impresionarlo, vamos a enamorarle el estómago. ¿Qué cocinarías? Ay, wow. ¿Cuál es tu plato fuerte con el que enamoras a la gente? Bueno, no sé si te gustan, depende de la ocasión, porque es que yo no te voy a ofrecer a las 10 de la noche una frijolada, o sea, no, no. No, no te voy a dar ni un zancocho tampoco, no, depende de la hora, o sea, es que si dijiste guitarrear, eso viene siendo para de 8 o 10 de la noche, no sé si no me equivoco. Y yo creo que unos rapsitos, unos rapsitos como puede ser de pollo, con un picadillito, de cebollita, tomate, cilantro, una salsita, un dipsito bien rico, unas aceitunas, un buen vino, unos buenos quesos negras. Y las verdes también me encantan, soy fanática de las aceitunas, no se nota, ¿no? No se nota. Bueno, entonces yo creo que para cada ocasión hay una posibilidad de comida. Marilyn, le ponen mucho perendenga a la comida, te cuidas, tratas de comer saludable, ¿cómo haces para mantenerte así de hermosa y sabrosona como eres tú? Gracias. Y como lo sabe todo el mundo ya, o sea, eso es... Mis bellezas. No, soy selectiva, como de todo, me encanta comer todo el día, pero soy selectiva, amo entrar a una charcutería, por ejemplo, si tengo hambre, y escoger jamón, jamón serrano de pata, y tomarme un vino, y sigo mi tarea, pero yo no te voy a comer un perro caliente, o sea, un paquete de papas no, o sea, no lo esperes de mí, que no me gusta. O sea, cosas ultra procesadas. No me gusta, además, no me lo voy a disfrutar, no me lo voy a gozar, entonces, como de todo, me encanta la proteína, me encantan las harinas, todas, en todas sus presentaciones, pero por ejemplo, el plátano, la yuca, el aguacate, son cosas que amo, entonces, no me pueden faltar en mi nevera, en mi cocina, y pues, esa es mi comida, esa es mi dieta, alimentarme y vivir sabroso, como la canción. Oye, ¿y cómo te va con los entrenamientos? ¿Eres juiciosa para entrenar? ¿Te gusta? ¿Qué entrenas? ¿Gimnasio? Hago de todo un poco, spinning, crossfit, kangoo, el kangoo es el que, las botas que tienen efecto rebote, eso es como lo que practico, y ahora empecé con una nueva, una nueva práctica, y es el surf. ¡Wow! ¡Wow! Me encantó, pero... Yo hago weightboard, en tabla, entonces, pues, no sé si eso sirvió para que la agarrara tan fácil, ahora que estuve en Cartagena, lo practiqué y quedé enamorada del surf, y quiero seguirlo practicando. Es que es muy cool, ¿no? Además que se ve espectacular. Ah, lo disfrutas, ya, o sea, yo sé que lo voy a disfrutar cada día más, esto es una disciplina bacana, me gusta. Si Marilyn no fuera actriz, cantante, como, o sea, si tu profesión no fuera esta, tu fuente de ingresos principal, ¿qué serías? ¡Wow! ¿Qué sería Marilyn si no fuera nada de eso? ¡Ay, Dios mío, qué sería de mí! Ahora es que... Si el que me dio no me hubiera cogido. Cortemos, por favor, que se puso a llorar. ¿Qué sería de mi vida? Ay, no sé, no sé. Algo, tiene que haber algo que te guste un montón. Es una pregunta acorchadora, pues, porque es que, a ver, a mí me gusta la presentación también, y presenté varios programas, me gusta la locución en radio también. ¡Uy, genial, es del carajo! Me gusta organizar las columnas de algún periódico o algún medio de comunicación, pero todo tendría que ver con la comunicación, es que finalmente eso es lo que me gusta, y no sé, siento que soy buena es para eso. También en el área deportiva, también me desempeñaría chévere, pero tú sabes que todo esto tiene un ciclo bueno, o como maestra, no sé, también, no sé, no, 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 aquí estoy, con esto es lo que hago. Bueno, ven acá, háblanos aquí un poquito de tu rutina para mantener esas nalgas que todas las mujeres se las imaginan, Marica. Para mantener la natilla. Para mantener el nalgatorio. La natilla. Te digo que no es fácil, no es fácil, es un atilludo ahí, no, 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 o sea, de verdad, tonificar una nalga grande es muy duro, ¡eh, pa! Pero te voy a dar mi opinión masculina, ¿sí o qué? Uno para qué diablos, carajos, quiere unas nalgas que sean duras como una piedra, ahí no hay feminidad. Cuando uno va acá no es agarrar y que uno diga, ¡y que uno diga! ¡Viene de los míos! Estoy cogiendo unas nalguitas aquí bien sabrositas y bien vacancitas, pero de todas maneras... Todos opinarán igual. Pero los hombres también son, por ejemplo, con, ¡ay, no, que las tetas puestas, por ejemplo, no, que, 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 pero estás como cogiendo una roca, viejo, o sea, ¿qué es eso? O las nalgas también así súper duras, o sea, estás cogiendo como las nalgas de un hombre, viejo, o sea, eso no es femenino. Pero bueno, de todas maneras, hacer, para mantenerte así como estás, debes hacer tus rutinas de piernita bien chévere. Toca hacer mucha rutina, mucha sentadilla, o sea, la sentadilla y yo tenemos que dormir juntas y tenemos que mimetizarnos porque realmente no hay otra, no le veo otra vaina y tiene que haber peso, tienes que levantar peso. O sea, a mí cuando me lo decían me daba rabia, la verdad. ¿Qué te decían? Me decían los instructores, no, es que tu cola es grande, no la vas a tonificar así nomás, con cardio no tonificas nada, y a mí me encanta el cardio porque a nivel recreativo me parece delicioso el cardio, pero, no, no, tienes que de verdad hacerla sentadilla y meterle peso, oh Dios, no, ¿por qué? Sí, toca, sí, sí, hay que hacerlo, es la única opción, no hay más. Marlene, vamos a la pregunta crucial de la noche, ¿por qué música popular? Bueno, desde niña, desde niña cantaba música popular o romántica, porque soy bien romanticona, aunque no parezca. Yo también, aunque no parezca. Aunque no parezca, y siempre me gustó, mira, siempre me gustó la música romántica, el rock también, la salsa y la ranchera popular, o sea, música popular. O sea, repopular todo. Ranchera, sí, repopular, sí, de cantina y tal. Pero yo siempre decía, esa música es como para viejitos, pero es una nota, me gusta, qué bacano, y tal canción, y tenía como mi playlist ahí desde niña. Pero ya ahora, cuando decido entrar en este mundo de la música popular, lo hago por tres razones básicas. Una, primero porque amo este género, me encanta, me identifico total, siento que lo puedes hacer con todo el alma, con todo el corazón, las vísceras, y no tienes que de verdad estar pensando, me afiné, me desafiné, no tienes que estar pensando eso, aunque obviamente exige mucha capacidad toráxica y de diafragma. Tienes que tener buen aire guardado para poder terminar en unas notas que necesitan que se llenen. Pero esa es una. La segunda, a nivel comercial, siento que me podía extender en edad, puedo cantar este género hasta que tenga 100 años y así que Dios lo permite. Yo nunca había pensado en eso, qué interesante. Entonces dije, como este género, sí, se acomoda a mi edad, que es, digamos que para algunas personas, oh, empezaste tarde, empecé tarde, para muchos, pero bueno, el momento es ya, el momento es ahora, y esto pasa porque tiene que pasar, y es así, así que nada, lo va a cambiar. Paso con la música popular a poder extenderme hasta la edad que quiera. Listo, eso, dos. Y la tercera, siento que en este momento mujeres en la música popular no hay muchísimas que estén muy reconocidas, y que realmente el público diga, mira, puede verse sexy o tiene una pinta original o es auténtica o no sé, como que no hay algo muy definido en música popular. Tú escuchas voces y creo que la gente tiene una o dos o tres referencias, pero son referencias básicas en voz, más no en todo un estilo de vida. Y yo lo que quiero mostrar es como todo un estilo de vida ranchero, o sea, que va con la moda, que va con el estilo, todo, todo, la alimentación, todo, bla, 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 todo. Bueno, háblame de Amantes. Amantes, Amantes es una canción que decido un día entonar y escribir con Alejandro Vadillo, el productor con el que estoy trabajando ahora, muy talentoso. Y entonces yo le empecé a contar mi historia, una historia cuando tenía 19 años, yo digo, mi inauguración en el amor. Porque ese men llegó a mi casa a decirme, oye, chao, mira, la chica con la que te puse los cachos está embarazada, me voy a casar con ella y me voy a ir a vivir con ella. Yo te amo a ti, pero me voy con ella. Entonces fue como un choque emocional, porque yo apenas tenía 18, 19 años, un choque emocional muy fuerte, donde él me hizo ver que yo tenía que valorar su franqueza, más era yo una cornuda pensando que era yo la que me había equivocado. No lo traté bien, que hice mal, y ahora él es absolutamente honesto de decirme, me voy con otra y tal, tengo que valorar su honestidad. Quedé muy choqueada, quedé como si fuera yo la culpable, porque hay personas que se encargan psicológicamente de hacerte ver eso. Sí. Y de cambiarte toda la película. Y entonces le dije a Alejo, Alejo, yo tengo que hacer algo sobre esto. Es la historia de dos amantes, la historia de ellos dos, por ejemplo. Amantes donde juegan todo el tiempo a una ilusión, a algo imaginario, donde un día deciden que van a terminar, otro día siguen, porque muy seguramente estaban en eso, viviendo eso. Tanto que, como al año, no sé, ya él había terminado con esta persona por la que me había dejado. El viejo truco. Entonces dije, tengo que hacer esta canción. O sea, tengo que contar esa historia. Y ahí nace Amantes, llamamos a Juan Pablo Navarrete, porque tenemos un amigo en común, Juanpa y yo, y mi amigo dijo, oye, ¿y por qué no cantas con Juan Pablo Navarrete? Y yo, sería bacanísimo, me encanta la voz, popera que él tiene en la música ranchera, tiene como un rasgo popero muy bacán. Porque no le dices, dale, le voy a decir, listo, me llamó, vamos a hacerlo, todo fue una sinergia. Es lo que yo digo, la sinergia perfecta, cuando todo fluye, no hay ningún tropiezo, y sale divino. O sea, eso fue un regalo de Dios. Tírate un pedacito ahí para despedirnos. Tu mentira es una agonía que me está acabando hoy el corazón. Me decías que en verdad me amabas, pero todo fue solo una ilusión. Eso, un aplauso, joda Marín, estás firme, estás firme, firme, firme. Firmemente está firme. No, estás firme con tus vainas, no, a mí me encanta, a mí me encanta. No, acá no me cogieron ahí de sorpresa sin calentar ni nada, pero esto es chévere, porque ahí se conoce quién sí, quién no. Denme palo, denme palo, ya estoy acostumbrada. Bueno, nos vamos despidiendo, un saludo para todos. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi queridísima Marcela Jiménez de Moda Mírate, que es la que me viste así bien chévere. Ay, yo sí decía, esa ropa tan divina. Tin, 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 tin. Y también para Fioti, que son nuestro patrocinador aquí de todas estas cuestiones bellas que hay en el set. Así que en la jugada, hasta pronto, mi querida Marín. ¿Algo para decirle a nuestra gente? Gracias, gracias a todos ustedes, Yeshua, todo el equipo. Mi gente, te ve divinos por recibirme aquí en su set. Ustedes por estar pendientes de mi carrera, de este tiempo en el que decidieron escucharme. Y no se olviden ir a todas las plataformas digitales. Si quieren, entren a YouTube y ahí escuchan un poquito de lo que tengo para ustedes. Musiquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!